Oscar Friano 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 Y yo que pensé que de mi vida, que de mi vida ya te habías sacado, que de mi mente ya te habías borrado, pero... Y ayer yo te vi, tenía las ganas de volver a verte. Y a tener de dormir. Muchísimas gracias a mí que te hagas. ¿Qué es eso? ¡Ay!